Repetimos, la UFN es una persona suiza, como veis en nuestro libro, que nació en 1892. Claro, la gente nos dice, pues si nació en 1892, ¿cómo es que en España no está conocida la marca? Bueno, tengo una explicación que ahora después os contaré, porque mi presentación se va a basar primero en explicar un poco la compañía, la historia, después vamos a ver el ADN de la UFN, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y por qué es, y después os voy a enseñar un material completamente revolucionario que se llama Sifilteráneo. Aquí tenemos una pequeña muestra para por último enseñaros algunos de los proyectos que hemos hecho en España. Pero antes de nada quería presentaros a mi colega Gork Arana, que es nuestro responsable en la zona norte de España, porque después todos aquellos que tengáis interés o y queréis ver nuestros productos veréis que en la presentación no voy a hablar prácticamente de producto, porque tenemos ahí el córner del córner de la UFN, que todos los productos puestos, el que tenga interés, por favor, os invito a que venís a vernos, podréis ver el material en directo y en vivo, podréis tocarlo, que es al final el poder de la UFN. Sin más, voy a intentar hacer esta presentación un poco amena, que sea entretenida para todos, porque la jornada no va a ser larga, así que voy a intentar que al menos la base que me toca sea un poco más dinámica, veréis que yo tampoco voy a hablar demasiado. Bueno, pues primero, como comentábamos, la UFN nace en 1892 fabricando las líneas. Fue en 1925 cuando la empresa.